Este domingo, la aventura se agiganta en una gloriosa semifinal. Giovanni Fernández acompaña a su talentoso equipo que no desmayará para lograr sus objetivos. Desafíos sorprendentes, música llanera maravillosa, voces espectaculares y toda la ensoñación de fenomenales paisajes guariqueños. Un evento que no tiene precedente. Talento de corazón, aventura guarico. En una transmisión conjunta de Corazón de Anero, TVS, BTV, TVFan, Vive TV y Colombella. Domingo a las 8 de la noche. Ama y siente Corazón de Anero.